¡Hey, Muerte! ¿Cómo te fue? Escapó. No lo ataque al instante porque sería aburrido. Igual sé dónde se encuentra ahora. Siempre sé. ¿Pero no crees que es muy entrometido ir por su última vida si todavía no ha muerto? No lo entiendes. Él siempre se ríe en mi cara, como si fuera su chiste. Y sus otras muertes fueron tan absurdas. Necesito reclamar su última, sí o sí. Lucho con mi orgullo. ¡Ya sé! ¿Y si me infiltro para ser su amigo y le hago valorar su última vida? Amigo del gato con botas. ¡Vamos! Dame la oportunidad. Sé que lo lograré. Nunca cambias, ¿no es así? Vida. ¡Suscríbete al canal!